¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestro vídeo! ¡Yeeey! Hoy en nuestro vídeo tenemos un bote de la patrulla canina que está lleno de algodón de azúcar y tiene una pegatina sorpresa. También tenemos... Malvavisco de Chase y Marshall. Bueno, vamos a abrirlo a ver qué sorpresa de pegatina nos trae. ¡Anda! Mira, a mí me ha tocado una pegatina. Voy a abrirla. A mí me ha tocado. Yo también tengo una pegatina. Voy a abrirla. Mateo, ¿tú tienes pegatina? Pues acá. Sí. Es la número 4 de las 20 de ahí. ¡Esto no se abre! ¡Oh! ¿Quieres que rompe el patrulla? Esta es la número 20. La mía es de... ¿Esto cómo se abre? ¿Esto cómo se abre? ¿Esto cómo se abre? ¡A la mía! ¡Venga! A mí me ha tocado esta pegatina. Yo tengo Chase, Marshall y Julie. Pues a mí me ha tocado la pegatina de Chase con todos los perritos. A mí me ha tocado Azuma y Azuma. Bueno, ahora, pues, ¿qué hay que hacer? ¡Ah! Aquí me la abre. Me huele demasiado la azúcar. Yo, Mateo, Mateo, tienes que tomarse algo de azúcar. Como veis, tiene un papel. ¡Sacármelo con un! Pedro lo ha sacado en este. Sí, es que se puede sacar. Mira, Mateo, coja así. ¡Pum! Y es muy grande. Es verdad. Se ha enamorado. Se ha enamorado. Comérselo. Mateo, toma. Y también hay que comerse esto. Eso lo como yo en un minuto. Mateo, venga. Hay que comerse este. ¿Por dónde se pega? No, Mateo, en un minuto. Mateo, todavía no se pega. ¿Se seca? ¿Y ese no? ¿Se seca? ¿Se seca? No, pero... Pues, me voy a comer por el mapa. ¡Ay! 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 Bueno, vamos a parar y vamos a comerlo. ¡Ay! 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 Un aviso. Está para chuparse los dedos. Esto... También vamos a abrirlo. ¡Ay! ¡Es que está rico! Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, y esto me gusta de poner las tijeras. No, te lo abro yo, Irine. No digas un poquito, Irine. Sí, no, 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 no. No lo puedo más. Sí, no, no, no. No, 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 no. Te lo abro yo, Irine. Vamos, ¿cómo lo cortamos? Pues lo cortamos A mí me da un subidón A mí me da un subidón A mí me da un subidón Pues nos lo vamos a comer todos a todos Yo me tiro el ojo de no querer pedir Cogemos y ya está Oye Venga, pide, lo coge No te incomodas Me ha reventado el ojo Oye, yo quería azúcar Mira, encima me ha reventado el azúcar ¿Se puede comer azúcar? ¿Se puede comer azúcar? Sí Digo la partida ¡Bien! ¡Mmm! 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 ¡Mira! ¡La cara! ¡Ya había tenido una idea! ¡Sí! ¡Mira! 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 Irene, ¿ves tu pegatina? ¡Esta! ¡Mira! 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 Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo show, que seguimos con el este Pues eso Mateo, mira Y aquí te quiero contar Que hay que saber 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 De ahí No sé Me dure Gracias.